¡Suscríbete al canal! Estoy muy orgulloso de poder renovar aquí en Barcelona y la verdad es que hoy soy un poco nervioso porque es un sueño que continúa y desde el primer día aquí en Barcelona me sentí como en casa. Es mi sueño jugar aquí en Barcelona con todos los jugadores los mejores y para mí es el mejor club del mundo.